¡Gente! Este me parece salir de una secta satánica de estas que se montan en el bosque a las 3 de la mañana para sacrificar cabras Bueno chavales, hoy estamos aquí que bueno, si nos veis hablar un poquito bajito es porque hay gente durmiendo y estamos aquí sentados porque estamos reventados y no tenemos ganas de estar de pie Bueno, estamos aquí para comentar Halloween en Halloween Aunque ya es técnicamente el día de todos los santos Bueno, contaremos como que el día de todos los santos es a partir de las 8 de la mañana Bueno gente, pues hace un rato que hemos salido de verla Tenemos que decir que pues eso, venimos reventados porque hemos venido todo el camino de pie O sea, he ido y he vuelto de pie Toma 5 kilómetros, ¿no? 3, 5 kilómetros Echale, 10 en total, ¿no? No sería culpa Si no, puede ser, puede Bueno, el tema Hoy vamos a hacer la review de Halloween el final Y unas cuantas cosas que comentar Aparte de que el cine estaba petado de críos Y cuando digo de críos me refiero a los típicos niñatos de la ESO y bachillerato Que eso se ve en que arma era el voluto Eso siempre así Sí Pero bueno Vale, la película Vale Es buena, ¿eh? Es buena Es un buen, parece que es la última Parece Y me alegra No porque no me guste el personaje ni la saga Pero me alegra que le sepan dar un final Porque llevan como 10 películas de Halloween Entre 4 continuas diferentes Llevan como 15 o 20 películas de video de las 13 Eso, cuando las han sumado ¿Tantas? 15, 15 mínimo Yo es que en este aspecto soy un poco ignorante No sé ni cuántas ahí de cada saga No me las he visto aún Tendré que verme las otras a modo de preescuela La vieja confiable Esto ya se muere Cuando las películas, sobre todo el terror Tienen tantas y tantas secuelas Van así Entonces yo, me encanta Como me tomo esta trilogía en conjunto Me encanta que la de 2018 Ignorasen totalmente las secuelas De dejarlo un misterio de esto hasta ese momento ¿En usted se contagia? Básicamente eliminaron todo el canon Hasta ese momento Y dejaron solamente que fuese el canon La antigua, la original Y estas tres Esta trilogía nueva No sé, que las demás a la mierda Las demás a la mierda Y me alegra eso Porque había cuatro continuidades diferentes En una Looney esta La Looney esta Estaba Estaba oliva En otras no En otras Michael Myers Tenía poderes por una cosa No sea por otra No sea por otra No sea una maldición No sea una secta Una continuidad Rallante Sin sentido Me alegra que Eliminarse todo el canon Y dejase suerte de canon La primera Y esto es trilogía Vamos que se asesinó Casi un punto Déjate de rollos Esto es Las eliminadas Son como Las ocho películas de puñalada Que nadie quiso ver Que son bien más Pues eso Entonces De esta trilogía de Secuoras La primera es muy buena No la he visto Soy ignorante La antigua y la antigua De 2018 Son muy buenas Kills Es buena Pero ya Me parece que lo flojea a más Y esta lo mismo Es buena pero flojea Y el problema principal Que le veo a esta Es que Es muy descentrada La trama es muy descentralizada ¿En qué aspecto? Gira casi toda la trama La trama central de la película En El chaval este nuevo asesino La nieta de la protagonista Original Y ya en menor medida La protagonista original Y Maquiamadias ¿Sabes que para el monago eso? Ok Porque el prota es algo así Como si fuera un Kylo Ren Que se está yendo al lado oscuro Todo novato Como aparece ahí En plan Darby y el Edge Aquí el lado oscuro soy yo Tú fuera Ha sido algo así Claro pero eso Lo podría haber hecho Si su plan fuese Continuar con una nueva generación Con un nuevo Digamos Maquiamadias Que sea este Y con una nueva protagonista Que podría ser la otra Pero no Ha matado a este Entonces Es que es el final Claro Pero entonces Si no pensaban Continuar con otra generación ¿Qué necesidad había De incluir sus personajes? Yo me temía dos cosas La primera Que Juesen básicamente A reemplazar al Michael Myers Original Por el protagonista O sea Porque es que Te pintan Te pintan Durante la película Como que el protagonista Va a ser como el El heredero ¿No? Que el otro va a morir O sea Te haces como una idea De como que va a morir ¿No? Porque ya está muy vejete Ya está que Ya está 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 Pero claro Luego viene ese giro dramático De los acontecimientos De cuando el tonto este Se clava el cuchillo en solo Es en plan Eres tonto O sea Mira que los de Skrim Se clavaban el cuchillo entre ellos Para simular Que les habían apuñalado ¿Sabes? Pues este es aún más tonto ¿Sabes? Que se resucida por la chica Pero bueno Que luego mágicamente revive Cuando aparece Michael Myers Ya me diréis cómo Cuando tiene tu cuello cortado Pero bueno Ojo al pacificador ¿Eh? Ojo al pacificador Es el pacificador ¿Vale? Es mucho más grandote Se podría explicar más Pero bueno O sea que al pacificador Le meten un balazo a la garganta Y en seguida Al momento se le cae un edificio encima Mientras ahora estaría mal Ya Como Es muy difícil justificar Pero es el pacificador Justificar de forma Y está en un hospital Eso se entiende Como que lo han salvado rápido Claro pero ¿Con quién lo va a salvar más rápido? Si no viene Yo me he visto la serie A lo mejor se explicará Pero bueno Que nos estamos decidiendo del tema Te pintaban al chico Como que iba a ser El nuevo Michael Myers Pero claro Yo estaba diciendo por dentro No por favor Porque No No hagáis aquí Como lo que hicieron en Skrim Que los de Skrim Básicamente Pues ya sabéis que eran Dos fanáticos De los Skrims originales Que se pusieron en el traje Para que Para crear Asesinatos ¿No? Y que les hicieron a película ¿No? Para que siguieran con la continuación De la saga de Puñalada Pues me temía que fuera Algo así Pero claro Es que el chaval este No pega como Michael Myers No es tan imponente No es tan Bueno Peleando físicamente Bueno Es que no es Inglámida Ni tiene tantas Pelincias Ni de coña Y me temía eso Pero Luego ha cambiado todo Y Bueno La otra cosa Que me temía también Pero No que tanto me temía Sino que Me esperaba que quedara así Pero no ha sido hasta el final Es que Creyesen que Michael Myers Estaba muerto Pero luego En la escena de poscritos Se viese que no Y lo que no me ha gustado De este final Es precisamente eso Que le han dado Una muerte Muy rápida Que este Michael Myers Solo ha matado a Dos personas contadas Y ya está Lo han matado así En la casa O sea La vieja La vieja No se ha llevado prácticamente Ningún rasguño Podrían haber muerto los dos Habría que ver eso Si verdad Hubiese quedado mucho mejor Cuando la está cogiendo así Del cuello Que se ve así Todos los flashbacks Coño Haberla matado ahí Es que aparece la otra Que es la nieta La nieta Y la salva No No Tendrían que haber muerto Los dos ahí Por Dios Los dos protagonistas Claro La que es como la heroína Y el villano Haber muerto ahí los dos En esa Es que era perfecto además Con todos los flashbacks Y todo Era perfecto Para dar el final ahí Y que luego además Tienen el cuerpo De Michael Myers A una trituradora Que por cierto Ahí el CGI ha flojeado Guau Cuando lo tritura Eso ha flojeado Que flipas eh Que parecía Un CGI peor Que el de Hulk Madre mía Yo creo que el CGI aquí Es muy chacucero Hombre es Blumhouse Blumhouse es bueno En CGI Pero tiene un presupuesto Pequeño Hombre Mira Mira Blackphone Estío de puta madre Blackphone no tiene casi CGI Bueno Algunos estegas Si que son CGI Pero Lo de la trituradora Es que me lo había venido Desde el principio ¿Por qué? Al principio Cuando he enfocado La trituradora Ahí con los coches Ahí he pensado Veas como Michael Myers Acaba aquí Yo pensaba que el que iba a acabar ahí Iba a ser alguno de los personajes Eso también Podría ser Pero Teníamos pinta de Michael Myers Porque a Michael Myers No se le puede matar Si no es así Destruyendo actualmente Por eso Se levanta cada vez que Le clara un cuchillo Es como una maldición Cuanto más mata Más inmortal Más poderoso se hace Ah si Y A ver Entonces no me cuadra Si le cortan El cuello Le cortan el brazo Lo apoyan 50 veces Como es que está Como ahí Como Ahí está muerto O que está Si está muerto Pero se puede Se puede Resucitar Si no lo destruye totalmente Que es porque Por eso dice Está muerto No lo suciente Bueno Que por cierto El prota Tío Que es un mierd De cojones Yo no sé Si era tan gilipollas Como para ir a plantarle cara A Michael Myers En plan Tienes algo que 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 Si tienes algo que es mío O algo así Que es algo que necesito Si algo que aún me necesito Y vale le quito la máscara A la fuerza Es en plan O sea Tienes la oportunidad A ver Está viejo Está muy viejo Y aún así Es más fuerte que él físicamente Eso ya hace bien Las escenas Más fuerte que el diente De nuevo Ah claro Pues entonces yo creo que Con lo viejo que está Yo creo que eso comprensible Hostia Pero Hostia Tienes que ser aliado A Michael Myers No se te ocurre otra Que ir a plantarle cara Eres imbécil Eres imbécil Y encima te ha elegido a ti Es que aunque fuese Aunque fuese soleado Al final Lo acabaría matando De alguna forma Porque Michael Myers No tiene amigos Es lo que llaman El mal personificado Siempre Mata a todos Tienes dedos Siempre hace eso Mata a su propia hermana Hombre Pero Si lo ha elegido a él Pues en la tienda Tu hubo la oportunidad De matarlo No Pero lo he elegido Para que continúe Su propio legado De maldad Claro Entonces Para que luego Vuelva a matarlo Si No tiene sentido Si Tiene sentido O sea Se supone Que en la cueva esa O lo que fuese eso ¿Camparilla? Si Eso es Vale Eso es total Es verdad Pero Se supone que Como que Le enseña Como hacer un asesino O algo así Cuando coge al tío Este Y el que le había a cuchillar No se tío Estaba ahí hecho polvo O sea Por su propia cuenta Estaba que no podía Ya ni matar a nadie Necesitaba de la ayuda Del otro Claro Si si Eso Pasabre Eso normal Que es lo que No me ha convencido De esta película Que el nerd Mata más Que el propio Michael Myers Eso si que es verdad Literal Es que solo mata Dos personas Que mata La tía Y Y Y al tío este Que se mete ahí En el túnel A ver Mato del túnel Mata al nerd Bueno si Y que la tía Viene a ese Segundo La tía La que coge el pollo Y la clava ahí En la pared Ah no si si Vale Pues tres personas Mata Tres contadas Y el otro Para de matar gente No me jodas Eso no me ha convencido Nada Y luego Una película De error De ese tipo Uno va a verlas Para Asustarse Sobresatarse Y para ver Muertes Violentas Y Como se dice Y Digamos Originales Bien planteadas Ingeniosas Entonces aquí Han cortado Prácticamente Todas las muertes Cogiendo la que le da con La que estaba debajo del coche Y le da con Con una barra de metal Se ve como Levanta para darle Pero no se ve como le da Y como esa En ese aspecto Como esa varia Han cortado la muerte en sí Que es lo que todo el mundo Quiere ver En ese aspecto La Quinta película de Scream Que fue la más reciente Gana Porque ahí sí que se ven Todas las muertes Ahí sí En Scream además Las muertes son como más No decir violentas Porque aquí son muy violentas también Pero Son como más ¿Cómo decirlo? Brutales Brutales puede ser Es que Scream Scream siempre Scream es más De matar Con cierta elegancia Vale Mata con un cuchillo Super raro A puñada Te estripa a veces Este te golpea con lo que sea Pero Michael Myers Te revienta la cabeza Te estampa ahí Contra la gana Es más un bruto Es más un bruto Scream es Afechar el silencio Y solo con cuchillos Aparece matarte Y ya está Que yo ahora que lo digo Michael Myers Si llevas un traje De Boss Face Ahí to blindado Como llevaban Los anteriores Ahí antibalas Y todo Hostia Sería Con lo resistente Que es de por sí Y grandote Que es Y encima con el traje Lo petaría Michael Myers Contra Batman Hostia Batman No me jodas De comparación Ahí Puede que resucitase Pero Pelea que va Físicamente es más fuerte Michael Myers ¿Más que Batman? Tiene una fuerza Sobrehumana Para cogerse A la tía Hombre Batman Es también muy fuerte Pero es humano Si Michael Myers Tiene una fuerza Sobrehumana Hombre más Hombre más Más que a Batman Ya sería decir Como Bane Y Bane Yo creo que tiene Más que Michael Myers Parece más alto Más anchote El que a Bane Es alto Hombre pero Ese no es tanto Como Bane No es tan Ni de poña El otro El actor es más alto El actor sí En la película Mide como 2 metros y algo ¿Veis? Sí 2 metros y algo El actor no es que el Máyes Mide como 91 Bueno pues un poco más bajito Como yo Madre mía Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las muertes Tengo que decir Que por ejemplo Scream 5 Se basaba En un grupo De chavales Protagonistas Que Las muertes Iban ocurriendo Principalmente Dentro de ese grupo ¿Qué pasa? Que aquí Las muertes Ocuren como un poco más Aleatoriamente No está tan Establecido un grupo No hay tanto protagonismo Por parte de los que mueren Porque los que mueren Son pues el grupo de chavales Que son los pringados Que aparecen en Dos o tres estrellas contadas también Muere El El segurata De la forma más estúpida posible Madre mía En plan Te voy a disparar No espera Te da mi querer Madre mía Loco Luego Hay una estrella también En la que la vieja Desaparece a Batman Sí, sí No sé, tío A ver La peli Me gusta Pero se queda floja Se queda floja En cuanto a muerte En cuanto a terror Yo no la calificaría Como peli de terror La calificaría como Slashers de muerte Esa secas ¿Sabes? No como peli de terror No No sé qué muchas veces Es que no te mete No tiene mucho de tensión De estar ahí No es como Esa sí que te metía tensión Sí, sí, sí Sobre todo en las estrellas Del hospital Cuando estaba todo Calmado Y de golpe aparecía Por el pasillo Ahí todo impugnante Buah Y cuando la escena Del chaval en la casa Que iba el chaval ahí Que acababa de salir De la ducha Y demás Y estaba toda la escena Tranquila Sí, sí Toda la escena Abriendo puertas Abriendo la nevera Y estás O sea Cuando cierre esta Vas a ir de fondo Ay, pero esta no Bueno, saldrá la siguiente Después saldrá la ducha Saldrá la ducha Pues tampoco Te metes a tensión Pero aquí no Y Michael Myers aquí Lo han desaprovechado mucho ¿Han desaprovechado? También es lo que tú has dicho antes Que tiene una forma De matar distinta En el sentido de que Michael Myers es lo típico Desde que se queda viendo Desde afuera De la casa Y demás Sí Mientras que Scream no se deja ver Es más algo Batman Se esconde Y sale solo cuando Te va a apuñalar ¿Sabes? Es que Michael Myers No creo que lo hayan Desaprovechado aquí Porque las últimas cosas Que tiene sí que son buenas Es que se ha desaprovechado En el sentido de que Coño La vieja es un puto Bruce Lee No me jodas O sea La vieja Le mete un palizón Con la fuerza que tiene El otro además Esa se ha preparado Toda la vida Para ese enfrentamiento Eso que te lo da cuenta Ya Pero Es Michael Myers Pues esto es pacador Tiene una fuerza física En teoría mucho mayor O sea Bueno No sé Yo creo que Con lo grande Y fuerte Que ese tío De una hostia Tendría que haber tumbado Pero bueno Es que además Le pasa como Dos o tres cabezas No me jodas Increíble Pero bueno No sé Si comentar algo más La chica Muy lanzada Muy directa Muy forzado En mi opinión Muy forzada La relación Entre el protagonista Y ella Entiendo que Sucede todo muy rápido Sucede todo muy rápido Se conoce En el médico ¿Eh? ¿Quieres salir? Así tal cual De una ¿Quieres salir? Sí, vale A la primera cita Eh, ya vamos a besarnos A la segunda Eh, te viene ese amigo Que vamos a mudar por aquí Porque tu abuela me quiere matar Sí, no te preocupes Nos conocemos de dos días Pero no pasa nada Es que me voy contigo A todo el mundo Venga, venga, venga Hombre Qué forzado, tío Qué forzado Sí, sí, eso sí Luego dicen Es que ni tres metros Sobre el cielo Está tan forzado Mencionan que estaba sola Que tal Que quería una relación Básicamente Entonces bueno Vean, vale Eso es lo que le hacía falta Era un buen polvo Seamos leteras A ver Eh Tengo un serio Papá de la edad Que no tenemos Eh El niño que se cae Y se mata Sí Y aunque no Yo lo que yo he visto No queda claro O si se cae por un accidente O si lo tira Yo creo que lo tira Yo creo que lo tira Pero está como autoconvenciéndose Toda su vida De que Es un accidente Es un accidente No quise hacer eso a propósito Por un accidente Por un accidente Pero en el fondo Él sabía Lo que era Y por eso luego Se convierte en este nuevo asesino ¿Por qué? Esa imitación Sí Ya se ha sentido Exactamente coherente Sí, es verdad Sí Ay Que en una escena del principio Yo esperaba que Que pues el típico personaje Víctima Sí, sí, sí Como en las pelis de Scream Pero no Ha habido un giro dramático De los acontecimientos Madre mía Partido de la antigua Yo creo que a ver Esta trilogía Como trilogía está bien Pero la verdad es que La historia Tal como cierro Tal como eso Podría haberse quedado En la primera La verdad ¿Cómo? ¿Cómo? La de 2018 La de 2018 Podría cerrar perfectamente Podría ser La culminación De la historia Que empezó En la del 78 Y ya está Luego hicieron dos más Que no son malas Ni son forzadas Pero Viendo el resultado final No eran realmente necesarias Con la de 2018 Podría haber tenido más gara De una forma Diría más satisfactoria Más Más Con un principio y un final No Volver a empezar Y terminar tres veces Le han dado tantas vueltas A la tortilla Que al final La han quemado Pero No sé A mí esta película Se me ha hecho Y lo estaba pensando Vallas veces en el cine Que ha sido Una película Solo para meterte a un Earth Y luego matarte Al personaje original Y es casi sin más Porque yo creo Que el personaje original Tendría que haber tenido Más protagonismo Tendría que haber Hecho más muertes Que si hubiese matado al otro Hubiese sido antes ¿Sabes? En plan No sé Como que al principio Estaba así como Medio muerto en la cueva Pero luego se recupera Y ya coge al otro Y lo manda a tomar por culo Y vuelve el auténtico Michael Myers Pero Se me ha quedado muy flojo Se me ha quedado muy flojo Sí que en algunas escenas Cuando ha aparecido Sobre todo Cuando estaba La de La de que mata a la chica ¿Sabes? Ahí sí Ahí cuando ha salido de fondo Ahí sí que ha sido Una escena muy épica Con la música de fondo Y demás Pero Por lo demás Se me ha quedado súper flojo O sea Es que Lo ha hecho casi todo El El nerd Con la máscara Que de hecho Aquí pegaría Perfectamente La frase de Snoke De solo eres un niño Con una máscara Por eso se explica Cuando le pasa el cuello Exactamente Y No sé No me Disgusta en sí La peli Pero Sí que la he encontrado Muy floja Pensaba que iba a ser mejor Y en cuanto A las películas De terror de este año Que hemos tenido tres O sea Hemos tenido primero Scream Luego hemos tenido Blackphone Luego hemos tenido esta Smile Ah El cuatro Y Smile Claro Me quedo con la mejor Sin duda Blackphone este año Te voy a decir La mejor Scream Y después Smile Después Blackphone Y después esta Que lo que se llama Smile mejor que Blackphone No sé En cuanto al argumento La otra está mejor Smile es muy psicológica Es muy Está bien Está muy elaborada A mí me convence mal La otra Pero bueno Y esta la dejo La última Lo que se llama La pero La última Yo creo que las tres estrellas Sinceramente Es flojilla No está mal Pero es flojilla No, no Bien Tres estrellas Tres estrellas Y tengo otra Sí, sí me dio Siete, ¿no? No, pues no Seis como mucho Cinco o seis como mucho Sí, sí me dio No destaca Pero está bien Está bien, sí me dio Es que es una película Que si no te has visto La saga No te va a convencer mucho Porque miedo No es miedo No da Es que no puedes ir A ver la última Sin ver la saga Hombre Yo he ido a ver Scream La última Sin me haber visto la anterior Y sí que me cago de verdad Es que es diferente Porque Scream Son Cada película Personajes nuevos Prácticamente Porque es muy generacional Bueno, no generacional tampoco Pero cada Ghostface es diferente Este no Este es Michael Myers Es él mismo Pero más motivos Para ser más Más imponente Más una figura más A la que tenerle miedo Porque es el asesino Al que no han conseguido atrapar nunca Sabes Es como El asesino imparable Yo creo que ese tendría más motivos Para tenerle más miedo Este es Toda vez un nuevo Ghostface Y aquí están como más acostumbrados A Bueno, acabamos con uno Después ya vendrá otro No te preocupes Que también acabaremos con él ¿Sabes? Pero yo creo que Que debería haber aprovechado más Esa figura del Del asesino imparable ¿No? Eso sí Y no lo Pero es que está bien Pero no lo vemos al mismo Está viejo Está Está viejo Está acabado Está viejo Pero sigue siendo el indestructible Michael Myers Vamos a ver Eso sí Y bueno No sé si comentar algo más Vale El cuchillo real es para matar osos No sé si se hizo para eso Es para matar gente Pero digo El que se hizo en la vida real Me da igual Lo usa Es el cuchillo de scrimis Es para matar gente Es para matar gente Este es el que tiene mejores ideas Bueno, pero esta está bien Fijaros que es así como Que tiene el liquidillo así por dentro Sí, está sacramentado Es como un cuchillo con Con una funda Está bien, está bien Está bien Pues no sé gente No sé si comentar algo más No, yo creo que ya está todo La próxima película que tenemos De Blumhouse No sé si ya es Final Fantasy Creo que es Scrim 5, ¿no? 6 Es Scrim 6 Es de Blumhouse también Ah, no, no Pero bueno, el terror Bueno, el terror Sí, pero creo que Blumhouse Estaba trabajando en otra película Aparte de Final Fantasy No me acuerdo ahora mismo cuál Ya lo sigan sacando Sí Bueno Pues nada gente 25 minutos, madre mía Lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que no nos ha faltado Nada por comentar, ¿no? No La saga lleva desde el 78 Que han pasado un montón de años Desde la primera Es una saga Icónica Y respetada del terror Que hemos podido ver el final Eso es Aunque la película no sea La mejor joya terrorífica de la historia Hemos podido ver el final Bueno, sí que es una de las más destacables Y si se destaca por ser la primera Hemos visto el final De la que fue la primera Como Prácticamente la primera película Slashy Era El primer asesino Enmascarado De ese tipo Sí, sí Lo puedes decir mucho, ¿eh? Sí, sí Pues nada gente Lo dejamos por aquí Nada, nada Que estaba oyendo un teléfono La suya, ¿verdad? Madre mía Adiós Esto es Halloween, chavales Sí que sí, hombre Sí que sí, hombre ¡Gracias!